Él es Kevin Sedeño, quien prácticamente está clasificado para representar el cantón en natación en estas justas deportivas. Él está como para, para, va a participar en cuatro pruebas, en cuatro pruebas y ya en tres está clasificado prácticamente para Juegos Nacionales. Ya estoy clasificado en dos eventos para ir al Nacionales y... ¿A la segunda eliminatoria? Bueno, a la segunda, pero ya técnicamente. ¿Cómo se siente? Pues un poquillo nervioso, pero voy a tratar de traer la medalla de oro. ¿Contento? Sí, muy contento. ¿Cuántas veces al día se entrena o a la semana? Todo el día, no, todos los días una hora. De acuerdo con la entrenadora se realizaron ya varias eliminatorias, sin embargo no fue posible pasar a más atletas. A la primera eliminatoria fuimos, llevamos 14. A la segunda eliminatoria van 6 nada más. Lo que pasa es que en natación es una eliminatoria demasiado dura. No hay ninguna eliminatoria como la de natación. En natación, digamos, los eventos se conforman con 115 muchachos y esos 115 clasifican 8 nada más. Hay 80 en un evento y clasifican 8. Según indicó, se está trabajando en un semillero en natación, pues en la segunda ocasión que el cantón tendrá representación en esta disciplina. Esperamos en un futuro todavía llevar más, como le digo, porque ya tenemos un proceso de chicos más pequeños que ya van para arriba, porque muchos llegaron. Cuando abrimos el proceso de natación de nuevo aquí en Pérez Celedón, muchos llegaron y ya tenían 12, 14, 15 años. En Pérez Celedón esperan poco a poco tener más nadadores que lo representen.